En esta oportunidad nos encontramos en el lugar in situ de nuestros hermanos beneficiarios El PRO compite cumpliendo nuestra labor como regidor Al mismo tiempo podemos observar ahí en la construcción de los pozos y de los secaderos Por lo tanto felicitar a la ingeniera residente del proyecto por el empeño Se observa un buen avance y eso es digno de felicitar Por lo tanto también se ha podido observar ahí que nuestros hermanos, en este caso productores, agricultores Los hermanos campesinos de esta convocatoria, de este PRO compite Pusieron su empeño, también ellos pusieron su contrapartida Y fruto de ello se puede observar este avance Personalmente a mí me alegra y una vez más felicitar al equipo técnico del PRO compite Y también a nuestros hermanos agricultores Municipalidad Distrital de Vilcabamba